Propicios días, tardes o noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Sol González. Bienvenidos a vuestro canal, a nuestro canal, en un vídeo en el que hoy os voy a hablar de Lost Ark, el nuevo MMORPG que recoge bastantes elementos de Diablo, recoge muchos elementos de otros MMORPG y que está siendo toda una revolución desde su lanzamiento la semana pasada, tanto en Europa como en América Latina como en Norteamérica. El título lleva ya bastante tiempo triunfando tanto en Corea del Sur como en Rusia y Amazon Games hace un año anunció que se iba a encargar de publicarlo en nuestro territorio y una vez que ha llegado quiero hablaros un poco de si va a convertirse en un gran fenómeno de masas como han sido Final Fantasy XIV, World of Warcraft y demás, o si va a ser un nuevo fenómeno New World que va a tener muchísimos jugadores al principio pero que luego se va a desinflar como pasó con el anterior MMO de Amazon. Evidentemente con Lost Ark tenemos muchísimo más contenido que con New World y ya ha demostrado que puede triunfar tanto en Rusia como en Corea del Sur, así que de entrada el éxito a medio o largo plazo está garantizado aunque evidentemente sus números van a bajar. Os voy a contar también durante el próximo vídeo las fortalezas que le veo, también algunos de los errores o de cosas no tan buenas que le veo y por supuesto hablaremos pues del estado inicial de los servidores que no están haciendo un gran trabajo aunque por fortuna estamos ante un juego free to play. Venga, al lío. Voy a empezar por cositas buenas ya que Lost Ark es un juego inmenso que tiene contenido para aburrir literalmente y que podemos estar en él centenares de horas haciendo cosas. Esto es así, el contenido de Lost Ark es abrumador. Algo que ya queda claro durante las primeras horas de juego, pero a partir que llegamos a una parte de la campaña nivel 28 o 30 aproximadamente se nos abre todavía más posibilidades y cuando llegamos al último nivel es todavía más grande, todavía más amplio. Tenemos nuestra fortaleza, tenemos colecciones de carta, tenemos distintos sistemas para personalizar todavía más nuestras habilidades, tenemos un montón de sitios que explorar, cada uno muy distintos. Tenemos mazmorras, tenemos PvP, hay muchísimo que hacer en los Ark y de hecho puede ser incluso abrumador. Hay tanto contenido que la gente cuando llegue con su primer personaje al máximo nivel puede incluso sobrecogerse de todo lo que hay que hacer y esto puede ser en cierto sentido contraproducente. Esto evidentemente sucede porque estamos ante un juego que como digo tiene varios años a sus espaldas entonces es como si llegáramos ahora mismo por ejemplo a World of Warcraft con todas sus expansiones, todas sus mecánicas que podrían sobrecoger un poco a los nuevos jugadores pues a los jugadores de Europa y de Latinoamérica que llegamos ahora a Lost Ark nos pasa un poco lo mismo pero esto la parte positiva es que hay muchísimo que hacer y por eso de entrada creo que no va a ser un fenómeno New World y que vamos a ver muy buenos números de Lost Ark durante mucho tiempo. Otro de los puntos más interesantes y más fuertes que veo de Lost Ark y porque creo que va a seguir siendo un éxito durante los próximos meses son sus mecánicas de combate que me parecen divertidísimas, me parece que hay mucha variedad de clases para tener diferentes estilos de juego para pasarlo muy muy bien, me gusta muchísimo que se puedan reiniciar los árboles de habilidad para poder personalizarlos como queramos sin coste adicional aunque evidentemente para tener varios ajustes preseleccionados sí que podemos pagar dinero en el juego pero bueno nos da la posibilidad de reiniciarlos una y otra vez cosa que me encanta me ha parecido que tiene clases muy divertidas, el combate me parece muy fresco, me parece tremendamente satisfactorio y que un combate no aburra es clave para mantenernos enganchados al juego porque lo que más hacemos en los Ark evidentemente es combatir la parte negativa de esto es que durante la campaña principal la curva de dificultad es bastante plana salvo ciertos movimientos o salvo ciertas mazmorras que podemos jugar con otros jugadores y este sistema de combate tan divertido a veces se desaprovecha y en muchas ocasiones cuando estamos jugando la parte principal de la campaña no tenemos ni que prestar demasiada atención al combate de hecho en este sistema de combate, de lucha, cuando más partidos le sacamos como digo es en las mazmorras y sobre todo en los diferentes modos PvP que ahí sí que nos tenemos que poner nuestras mejores galas para poder destrozar a nuestros enemigos en los modos jugador contra jugador modos que de hecho podemos disfrutar a partir del nivel 28 aproximadamente y en los que a excepción de un modo no depende nuestro equipo de forma notoria y de hecho combatimos en igualdad de condiciones seamos nivel 28, 29, 30 o 50 por lo que podemos disfrutar del PvP desde que llevamos aproximadamente unas 8 o 10 horas de juego por lo que esto nos va a mantener activos y a los amantes del PvP seguro que les va a gustar poder jugar arenas en igualdad de condiciones con otros jugadores desde las primeras horas de juego que es otro punto a favor de los ARK ya que perdure durante bastante tiempo entre nosotros como un juego de moda otro punto a favor de la durabilidad de los ARK que se une a todo el contenido que tenemos tanto PvP como PvE como las mecánicas de carta de gestión de nuestra fortaleza y demás es que el juego nos incita a subir alters, a subir personajes secundarios dado que nuestro nivel de elenco que precisamente indica el nivel total de nuestra cuenta en el servidor de nuestro elenco de personajes nos permite tener ventajas para todos los personajes que haya si subimos varios personajes seguimos subiendo nuestro nivel de elenco y obteniendo diferentes recompensas y bonificaciones que afectan a todos los personajes desde nuestro main, desde nuestro personaje principal, desde el primer personaje que hemos hecho hasta el tercer o cuarto alter que nos hagamos por lo tanto tenemos un juego que ya sabemos que ha triunfado en Corea y en Rusia que tiene muchísimo contenido que es apabullante que nos va a tener enganchados durante decenas y decenas por no decir centenas de horas, unas mecánicas de combate muy interesantes y satisfactorias PvP bastante igualado que va a encantar a los amantes de este subgénero, bueno de esta modalidad mejor dicho dentro de los ARK y también nos incita a subir alters o personajes secundarios para seguir mejorando incluso nuestro personaje principal y además estamos ante un free to play que tira bastante evidentemente con todos estos elementos ya os digo desde ya y ya os dije al principio del vídeo que desde luego los ARK no va a ser un fenómeno New World y que va a tener muy buenas cifras de jugadores durante mucho tiempo eso lo tengo clarísimo pero también tiene algunos elementos que no me convencen demasiado y que yo creo que también van a tirar para atrás a muchos jugadores por lo que si vamos a tener muy buenos números de los ARK durante mucho tiempo no va a haber una caída muy muy grande como la que tiene New World lo comparo porque evidentemente los dos juegos los distribuye en Europa y Latinoamérica Amazon pero sí que creo que hay algunas cosas mejorables ya os hablé de la curva de dificultad que me parece bastante plana y esto se une a una falta de carisma y de inmersión total en los ARK he jugado durante mi vida a muchos MMOs, a muchos juegos de supervivencia a muchos nuevos universos en PC desde World of Warcraft, lineaje, juegos de supervivencia, juegos de Battle Royale como PUBG he estado sumergido en muchísimos mundos y de hecho el que menos carisma tiene de estos juegos estilo MMO, masivos, multijugador es sin duda los ARK la historia no está mal pero los personajes son bastante planos las misiones de recadero que suele haber en todos los MMOs las hay evidentemente, están presentes de una forma apobullante son aburridísimas, el juego es una especie de comida rápida a la hora de subir nuestros personajes que nos incita a coger el caballo, nuestra montura, la que tengamos ir al punto exacto donde es la misión reventar a los enemigos sin prestarles mucho caso porque la curva de dificultad sobre todo al inicio es bastante baja volver y seguir corriendo y avanzando comiéndonos las zonas una tras otra en muy pocos minutos es un juego que yo creo que está pensado para que la gente pueda dedicar poco tiempo y seguir avanzando y que nos atasque algo que está bien pero que le falta carisma, le falta esa magia que tienen otros grandes mundos de los MMO y que no está presente en los ARK y esto creo que puede hacer que algunos jugadores en cuanto lleven unas horas digan bueno, ok, este juego es divertido, tiene un gran sistema de combate pero hay algo que no me acaba de atrapar no me engancha del todo su lore no me enganchan de todos sus misiones que son muy planas si tengo bastantes cosas para hacer pero me falta un algo y lo voy a dejar esto va a ocurrir con jugadores y de hecho yo creo que es algo que va a acabar ocurriéndome a mí, a Saúl González o sea que cada uno evidentemente va a jugar luego a lo que le dé la gana y habrá jugadores que les encante esta fórmula un poco más rápida y a otros como a mí que digan bueno, esto está muy bien pero no es para mí ok, pero unido a esto también hay algo que hay que criticar desde luego y es los problemas que han habido con los servidores durante los últimos días y que siguen persistiendo en el día de hoy nos hemos encontrado con grandes colas con numerosos fallos tanto en la tienda como en la estabilidad de los servidores es cierto que cuando entramos al propio servidor normalmente las cosas funcionan bastante bien yo no he encontrado problemas de lag pero si algunas desconexiones las colas son eternas y lo peor de todo no es esto porque al final cuando llega un nuevo MMO que tiene un lanzamiento tan importante y tan grande como es los ARK pues estas grandes colas sobre todo durante el fin de semana o el primer fin de semana pues son habituales y yo creo que son ya casi hasta un ritual dentro del género de los MMO pero el problema son la falta de soluciones que estamos viendo por parte de Amazon Games y Smilegate de entrada en Europa van a tener que abrir una nueva región llena de servidores algo que ya tenían que haber hecho desde hace unos días porque en la región actual no hay espacio para más servidores estamos ante un juego que es técnicamente algo viejo entre comillas tiene 3-4 años y la propia infraestructura del juego no deja crear más servidores en la única región que hay para Europa y va a haber que habilitar otra región y llenarla de servidores algo que se debería haber hecho ya hace unos días porque hay muchísima gente que quiere jugar a los ARK junto a sus amigos yo incluido y evidentemente no saber en qué servidor van a tener que estar todos los problemas de colas no saber si van a tener que emigrarse es un impedimento que está echando para atrás a bastantes jugadores en estos primeros días en esta primera semana de los ARK entre nosotros primera semana porque el juego llegó el martes pasado para los que compramos el paquete de fundador y el viernes ya se abrió a todo el mundo de forma free to play además el habilitar una nueva región significa que los que ya hayamos creado un personaje vamos a perder tanto la progresión como en el caso de los que tenemos precisamente el paquete de fundador los beneficios que este tenía porque los hemos canjeado ya con este personaje y no parece que vaya a haber migraciones porque tiene pinta de que la propia tecnología de los ARK no las permite al menos entre regiones así que tenemos una parte de la comunidad divididas del principio y para mí es un factor clave el no poder jugar con tus amigos en un videojuego de este estilo es muy condicionante para seguir progresando en el juego o para no jugarlo además de que me parece de entrada un error garrafal solo habilitar una región que englobe a toda Europa en lugar de partir Europa en dos o tres regiones para precisamente tener más distribuida a la población en general y para que no hubiera estos problemas con el número de servidores si se sabía que había este problema técnico me parece un error debultísimo tanto de Smilegate como de Amazon Games para cerrar este video la conclusión es clara evidentemente los ARK no va a ser un fenómeno como el de New World y no va a perder muchísimos jugadores en apenas un mes el juego tiene muchísimo contenido estamos ante un juego gratuito que eso incita a que lo pruebe más gente y a que haya un flujo más continuo de gente tiene muchísimo contenido las mecánicas de combate son muy pero que muy divertidas y evidentemente tenemos PvP tenemos muchísimas cosas que hacer así que sí va a haber muchísima gente en los ARK durante muchísimo tiempo otra cosa es que evidentemente yo creo que la población va a caer algo no sé cuánto pero va a caer algo durante las próximas semanas y que también se le pueden criticar a los ARK varios errores como ser un juego con una dificultad muy plana durante su campaña principal antes del endgame o como todos los problemas de servidores que estamos teniendo el fallo de bulto de no dividir Europa en varias regiones y otros aspectos que hacen que los ARK no tenga demasiado carisma aunque es un juego que se consume muy fácil y que como digo es divertido sobre todo gracias a un sistema de combate que para mí es el punto principal del juego y que de hecho es su mejor característica por encima de todo el contenido que tiene a vosotros que os está pareciendo los ARK que opináis vosotros va a ser un nuevo fenómeno va a quedarse durante mucho tiempo o se va a desinflar rápido quiero por favor que me lo pongáis en los comentarios debatidlo con toda la comunidad de Vandal y si os ha gustado este vídeo ya sabéis dale a like suscribíos activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y a jugar sin parar un saludo a todos chao chao amigos y si os ha gustado